Hola, ¿qué tal? ¿Me comunico de Telegarcha para apreciarle un nuevo beneficio? No, pero no me interesa, déjame llamar, loco, me tiró en los huevos llenos, me chupás un huevo a vos, con presa y la re... ¡Usted fue seleccionado para el servicio Plus! No, ¿me dijeron a mí? ¡Claro que sí! Bueno, claro, ¿cómo es? Vale el doble y es peor. No, no, me conviene. Y claro, es Plus. No, no, mirá, ahora... ¡Pim, pim! No, te estoy manejando, no puedo hablar... ¡Pero déjame pasar! ¡Pero está en roja, che, no! Es que... ¡Uy, a la vez pedrado! Sí, me interesa, porque tengo llamadas mucho a mi mujer, porque si yo no soy el que la llama, ni hablamos, porque a ella pareciera que no le importa, que no le interesa nada. Vivimos 14 años juntos al pedo, porque me pareciera que no me registra, y lo mismo me pasa en el trabajo.